Bienvenidos a este nuevo video, hoy hablaremos de las 5 serpientes más peligrosas de Colombia teniendo en cuenta su tipo de veneno y agresividad pero antes de eso hablemos un poquito de la historia el hombre y la cultura desde tiempos antiguos se ha involucrado con las serpientes a través de los mitos y leyendas, probablemente por la fascinación o el temor que tiene hacia ellas en nuestro país, Colombia, uno de los más diversos del planeta desde hace mucho tiempo existe una fascinación relacionada con este tipo de reptiles y esto se demuestra con la mitología griega como por ejemplo tenemos la isla Gorgona la isla más importante de la costa pacífica la cual fue bautizada con ese nombre en honor a la Gorgona un ser mitológico y así mismo como hay gran diversidad de serpientes también hay gran cantidad de mitos y leyendas que giran en torno a estos maravillosos reptiles ahora si hablemos de las serpientes más peligrosas y en el top número 5 se encuentran las corales las cuales se caracterizan por tener un veneno muy potente con actividad neurotóxica y algunas veces este veneno es más letal que el veneno del almapaná o serpientes talla X sin embargo estas serpientes no se ubican en el top número 1 porque son serpientes poco agresivas es decir son serpientes que no atacan a los humanos simplemente huyen y en el top número 4 encontramos la serpiente de cascabel la crota los Iurisus cumanensis que es la especie que tenemos en nuestro país esta serpiente es un poco más agresiva sin embargo no hay cantidad de envenenamientos o físicos debido a que ellas presentan el famoso cascabel el cual sirve para alertar a sus enemigos y en ese sentido alerta a los humanos por eso tampoco esta serpiente se encuentra en el top número 1 aunque su veneno es neurotóxico y también tiene propiedades neotóxicas hemotóxicas y nefróticas en el top número 3 encontramos a su majestad al verrugoso de los verrugosos en nuestro país tenemos dos especies esta la laquesis muta y esta la laquesis acrocorta estas serpientes son conocidas como las víboras más grandes del planeta aunque son un poco más agresivas son serpientes sedentarias que prefieren los bosques primarios y por esta razón tampoco se encuentran en el top número 1 esta serpiente se caracteriza por tener grandes colmillos y al igual que la cascabel tiene un veneno con toxinas que afectan a la sangre a los músculos y también tiene toxinas neurotóxicas las cuales afectan el sistema nervioso central por eso se encuentra en el top número 3 y en el top número 2 encontramos a la botros atrox se encuentra distribuida en las regiones de la orinoquía y la amazonía se conoce con los nombres comunes de mapanare y cuatro narices su hábitat es muy variado desde bosque húmedo tropical hasta laderas y sabanas es frecuente encontrarla en los arroyos y los ríos su cercanía a lugares habitados por el hombre su excelente camuflaje y su potente veneno la hacen una de las mayores causantes de accidentes es por eso que esta serpiente se encuentra en el top número 2 y en el top número 1 se encuentra la serpiente del complejo botros asper en este grupo encontramos la botros ayerbei conocida como x patiana o x gris la botros rombeatus conocida como serpiente talla x y la botros asper conocida como mapanare talla x estas tres serpientes están en el top número 1 debido a que presentan un veneno con una dosilital 50 más alta es decir su veneno es muy potente comparado con las otras serpientes además de esto estas serpientes tienen una longitud mayor superando muchas veces los 2 metros su veneno también presenta propiedades que afectan la sangre los músculos y algunas veces los órganos como el caso de los riñones por eso estas serpientes se encuentran en el top número 1 ¡Suscríbete al canal!